La empresa Aguas de Barranca Bermeja se encuentra brindando atención desde el día lunes al llamado que hizo la constructora Bolívar con el daño en el sistema de bombeo que se le presentó en la comunidad de terrazos del puerto. Esperamos el día de hoy, en la jornada de la tarde noche, dar restablecimiento al servicio en los pisos cuarto y quinto que se han visto afectados por la falta del servicio de agua. Es de esta forma que la empresa brinda atención a todos sus usuarios.